Ahora ya tenemos conectadísimo a nuestro próximo entrevistado, él es Pablo Ballarino, a través de Zoom, está allí del otro lado, impecable, porque la verdad, se te ve Pablo, te cuento, viene imagen, se te escucha perfecto, tenés la luz exacta, la verdad, todo impecable. Vamos a decir que Pablo, bueno, es empresario, es escritor, bestseller de Amazon, ahora nos va a estar explicando de qué se trata, y además es especialista en lo que es el funcionamiento de la mente, algo que lamentablemente tenemos que trabajar muchísimo para superar un montón de barricadas. Pablo, bienvenido a la radio del canal del ECO, Andrea Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Andrea? Muy buenos días, yo estoy fantástico, a pesar de... Se te ve bien, se te ve bien Pablo. Sí, sí, y acá estoy en mi estudio, hace un rato, a ver, esto es un estudio convertido, un playroom convertido en estudio, allá por marzo, cuando arrancó todo esto, y definitivamente dije, bueno, a ver, hay restricciones, vamos a quedarnos, hay que seguir. Yo ya venía haciendo todo por internet, ya venía usando Zoom hace casi tres años, entonces me resultó más sencillo que por ahí el resto. Para mí fue un incremento, para el resto fue una reconversión, si vos querés o... Supiste, digamos, capitalizar todo esto que también nos tiene en una coyuntura bastante complicada. A ver, Pablo, vamos primero a esto, te presentaba y te decía, escritor bestseller en Amazon. ¿Qué implica esto? Bueno, que es también lo que has escrito para llegar a este galardón. A este galardón. A ver, yo tengo cuatro libros escritos, tres míos y uno en conjunto con otros seis emprendedores, que se llama Tú Puedes, y que ese efectivamente es el que nos permitió alcanzar el bestseller. ¿Qué quiere decir el bestseller? Es que por un periodo de tiempo fuiste el libro más vendido en Amazon a nivel mundial. ¿Está bien? Impresionante. En lo que es crecimiento personal, en lo que es mentalidad, en lo que es negocios por internet, porque estábamos, cada uno, en su especialidad escribimos un libro, yo arranqué hablando de la mentalidad y después el resto complementando con lo que hacía. Lo hice junto con Álvaro Mendoza, que son personas, son todos de afuera. Bien, bien. Bueno, pero te has embarcado en una tarea que más allá de saber y de hacerle, de asesorar todo el tiempo, también te encuentran en un marco especialísimo, porque hoy vos estás asesorando, estás hablando, estás escuchando, sobre todo que muchas veces falta eso, a los dueños de comercios, de empresas, de emprendimientos, que en este contexto tan atípico están buscando una solución. Muchos de ellos, imagino, Pablo, a ver, queriendo que una empresa familiar de antaño pueda subsistir, algunos que estaban con nuevos emprendimientos y que les vino de repente este cisne negro. Pero, bueno, contanos un poco cómo estás trabajando y con quién específicamente. Mirá, estoy trabajando con empresarios y con dueños de negocio de Argentina, pero sobre todo de afuera, de distintos países de afuera. Y puntualmente, y algo que yo busco desde hace tiempo, es que no lleguen a las situaciones traumáticas, para comenzar a hacer los cambios en sus hábitos, empezar a trabajar sobre tu mentalidad y empezar a dejar de trabajar 16 horas por día y empezar a ocuparse de las cosas que yo propongo como importantes, que son la familia, tener buena salud, la famosa libertad financiera, que no es lo mismo que tener dinero y tener excelentes relaciones. Que para mí, esa es la verdadera riqueza integral. Entonces, la gran mayoría, te diría que el 97% de las personas buscan ayuda cuando se encuentran en una situación traumática. ¿De qué estamos hablando? Puede ser, o por un problema financiero, pero por sobre todas las cosas, las personas que llegan a mí no tienen ese tipo de inconvenientes, sino que más bien tienen problemas de que les falta tiempo, de que no están con la familia, de que sufrieron un engaño, que tiene que ver con la ausencia de ellos en el lugar donde se comprometieron a estar, que es junto a su esposa, creando una familia o desarrollando una vida diferente, y se la pasan todo el día dentro de sus empresas. Y hoy, esto que está sucediendo, lejos de alivianar esa carga mental que tienen, es peor. ¿Está bien? Es peor. Y ahí es donde todas las creencias limitantes nos llevan a actuar de determinada manera. ¿A qué voy con esto? Y yo siempre pongo de ejemplo en Tandil cuando a vos te ponían los carteles en las vidrieras que decían atendido por sus propios dueños. Sí. ¿Está bien? Entonces, todo el mundo lo tomaba como una cuestión de personalización, de la atención personalizada, de que está el dueño al frente del negocio, que es... Y eso... Claro, era como un servicio extra, digamos, que te hubiera atendido por el propio dueño era un plus, una cosa extra. Claro, era como la frutilla del postre o el restaurante que vos vas y siempre está el dueño y que siempre te atiende el dueño y te da la carta y a ver... Y todo este tipo de situaciones, ¿sí? Si bien para algunos están bien, yo no solo las cuestiono sino que trabajo para que puedan disfrutar efectivamente de su empresa, de su negocio y llevar una vida diferente. ¿Está bien? No estar 16 horas metido ahí adentro. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias totalmente destructivas. inclusive yo no soy o mejor dicho, no es que sea un enemigo de la empresa familiar sino que yo lo que te digo es la empresa es la empresa, la familia es la familia. Si vos estás realmente preparado y sos apto para cubrir una función dentro de la empresa está todo bien. Si no, tenés que darle el espacio a la persona o a quien sea. Bueno, tiene muchísimos aspectos, ¿sí? porque es un trabajo que realmente lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva un compromiso diferente para primero que nada aprender a cuestionar todas esas creencias y reconocer que no lo sabemos todo. Bien, a ver, ¿cuáles serían algunos tips que nos puedas dar como para decir, bueno, desamblar eso que estás diciendo o mantener cada compartimento de manera, no sé si estanca, pero bueno, con algunos cuidados y con algunos cercos precisamente para que no se filtre la familia en el trabajo o estar en familia y que vengan estas cuestiones laborales en medio de una cuestión rutinaria de compartir. Danos algunos tips. Yo primero te voy a contar alguna cuestión conceptual que tiene que ver con lo que es el funcionamiento de la mente y específicamente lo que es la programación mental. A ver. Nosotros en definitiva estamos condicionados biológicamente y aprendemos o nuestro cerebro si vos querés aprende de manera más rápida y acelerada observando el comportamiento de los demás y eso nos va generando un programa puntual. Entonces desde muy chicos aprendemos a ser obedientes pero no autodisciplinados. ¿Está bien? Entonces lo primero lo primero que hay que empezar a hacer es cuestionar si nosotros queremos ser personas más bien autodisciplinadas también tomar el control de nuestras vidas y empezar con pequeñas cosas. ¿Sí? Esto de golpe solo lo generan las situaciones traumáticas. ¿Sí? Como puede ser esta pandemia. ¿Está bien? A nosotros nos dijeron de un día para el otro vos te quedás adentro y todos nos quedamos adentro. ¿Está bien? Fuimos obedientes. ¿Sí? Después empezó a pasar el tiempo nos cansamos etcétera etcétera la gente empezó como a salir a descreer a hacer un montón de cosas algunos más por el miedo se quedaron encerrados el resto ya dijeron no va más ¿Sí? Ocho meses encerrados estoy cansado ¿Sí? Entonces para poder intentar buscar un equilibrio hay que ser autodisciplinado y hay que ponernos horarios en los cuales nosotros atendemos el teléfono atendemos las cuestiones si vos querés laborales yo llevo ya 5 años con mi teléfono en silencio totalmente en silencio quienes me conocen saben que un WhatsApp no es urgencia ¿está bien? sino que es una llamada porque si no mi teléfono no suena no vibra no nada lo único que tiene es habilitado las llamadas entonces cuando hay algo que es importante me tienen que llamar por teléfono y yo lo atiendo si es que estoy cerca y si no ni bien lo vea está aprender a disfrutar de los espacios con nuestros hijos con nuestras parejas darnos el tiempo para reflexionar ¿sí? para reflexionar comprender que todas las respuestas absolutamente todas las respuestas están dentro nuestro ¿sí? entonces esto requiere un trabajo con el espejo y no con la ventana más allá de todo el contexto desfavorable o de los inconvenientes que hay para afuera nosotros podemos aprender a mantener un equilibrio a controlar nuestros pensamientos y a este tomar decisiones ¿no? tomar decisiones diferentes ¿y de qué manera Pablo? digo porque esto también es una cuestión de devaloración donde hay otras cosas dentro ¿no? porque por ahí vos me decís bueno alguien es con este término que se lo conoce ¿no? work call y que es un fanático si querés del trabajo pero bueno también tiene como una relación muy directa con el dinero porque cuanto más trabaja más gana digo hay como distintas cuestiones que se van mezclando ¿cómo cómo es ese camino hacia decir bueno genero la autodisciplina y digo esto es el trabajo esto es el dinero esto es la familia y de esa manera digamos pongo pongo no sé si emociones o mis cosas en distinta canasta bueno por eso por eso te digo o sea a ver los cambios normalmente empiezan por una situación traumática y lo que yo hago es a través de los encuentros de los webinars de los zoom de todo lo que hacemos es mostrar ciertos puntos en los cuales tenés que estar alerta de que estás yendo a 180 kilómetros por hora directo contra una pared ¿está bien? y que cuando antes vos aprietes el freno y que empieces a a transformar tu vida o a trabajar por lo menos en este cambio de mentalidad menos doloroso va a ser ¿sí? el proceso ya de por sí es doloroso ¿está bien? el proceso de por sí es doloroso es como vos decís una persona que está todo el día que está acostumbrada a que está todo el día trabajando y todo el día es más la mayoría de las personas son desconfiados de sus empleados ha sufrido engaños tuvo ya problemas con su esposa tiene diferencias con sus hijos una desconexión total cuando llega el fin de semana parece que no fueran sus hijos porque no comparten sus valores y efectivamente no son sus hijos ¿está bien? si conoce cómo funciona la mente y el cerebro se va a dar cuenta de que ya no son sus hijos que son hijos de las personas que pasan más tiempo con ellos ¿sí? de su círculo de influencia entonces van a tener algunos rasgos parecidos al padre ¿sí? o a la madre en este caso quien sea que está más ausente pero en definitiva no van a a replicar los valores ¿sí? y ven en vez de ver el trabajo del papá o de la mamá como una fuente de ingresos algo productivo lo ven como un sacrificio ¿está bien? y eso se les queda grabado en la mente que para poder sostener una situación económica es necesario sacrificarse te insisto con esto lo principal es empezar a dar pequeños pasos ¿está bien? y tomar conciencia ese es el paso número uno para arrancar este proceso de transformación y es tomar conciencia y la toma de conciencia llega con preguntas importantes ¿esta es la vida que yo quiero? ¿sí? ¿no? ¿no es la vida que vos querés? ¿por qué? ¿qué cosas cambiarías? ¿so feliz con lo que estás haciendo? ¿no sos feliz? ¿cuánto dinero es suficiente? o sea que la metodología pasa por digamos autointerrogarse de alguna manera empezar a buscar dentro de uno ¿no? estas simples preguntas que estás haciendo que son simples pero que son muy concretas y muy directas sí en el caso mío particular lo hago a través de algo que creé yo que se llama el método alfa y que lo alimento también con podcast que tengo en spotify o en la misma página web en metodalfa.com que lo pueden escuchar desde ahí si quieren y todo esto a ver va direccionado a la toma de conciencia ¿sí? primero que nada a la toma de conciencia medito medito todos los días entonces yo a todos mis clientes los pongo a meditar pero no sabés con la cantidad de prejuicios que vienen y te habrán dicho pero no tengo tiempo para meditar si tengo que hacer dos mil quinientas cosas claro flaco vos me decís que tengo que hacer esto pero me decís que todos los días tengo que meditar si todos los días tenés que meditar y yo medito al menos dos veces al día y ya no necesito las meditaciones guiadas pero yo entrego meditaciones guiadas para que puedan al principio romper con ciertas limitaciones porque la mente nos lleva para cualquier lado ¿no? y teniendo en cuenta esto las particularidades que cada mente cada cerebro tiene hay como una guía que no se aplica para un universo sino que cada una tiene su particularidad si pero a ver de todas formas el cerebro de los argentinos con el de los mexicanos y de los americanos y los españoles es igual después está condicionado por una cuestión de la cultura ¿no? si cultura claro y las creencias son diferentes sin embargo cuando llegan a mí todos tienen ciertas particularidades y es esto que yo te acabo de explicar es gente que no disfruta de su familia que no disfruta de su dinero que no tiene tiempo libre o cree que no tiene tiempo libre que tiene que estar todo el tiempo arriba de sus empleados que son controladores que tienen en ciertos casos confunden lo que es autoridad con autoritarismo ¿no bien? esto lo haces así porque lo digo yo no confían en las personas que vayan a hacer las cosas de la forma en la que hacen ellos y creen que todo se tiene que hacer de la forma en la que ellos lo harían ¿sí? y no y terminan por no crecer ¿no? porque en definitiva no dejan un legado saludable ni sostenible en el tiempo y bueno a veces romper con todas esas creencias es complejo ¿está bien? pero se puede se puede ¿está bien? y el primer paso es tomar conciencia y arrancar ¿sí? y empezar a meditar bueno nos encantó el consejo Pablo si alguien quiere comunicarse con vos porque de repente dice mira yo lo que necesito es un flaco como este que me guíe que me saque ¿no? de esta cuestión que muchas veces no siempre alguien de afuera la ve con mayor claridad y encima puede otorgar herramientas nosotros ahora estamos así digo nosotros porque yo tengo un equipo de seis personas que están trabajando conmigo y estamos haciendo una masterclass ¿sí? una masterclass online 100% online que se llama deja de ser esclavo de tu dinero que es el el 5 de noviembre a las 18 horas ¿está bien? y que pueden entrar en metodolfa.com y ahí tienen el link para suscribirse ah buenísimo buenísimo después lo que son consultorías privadas yo por el momento y gracias a Dios hasta el año que viene no tengo disponibilidad ah estás con agenda completa muy bien es a ver esto y acá la cantidad de gente que se volcó a el online yo venía trabajando bastante bien y a partir de abril nos explotó bueno tuvimos que modificar la plataforma empezar a hacer otro tipo de cosas y enfocarnos más en lo grupal y menos en lo individual porque este no había tiempo exactamente y yo realmente aplico lo que enseño ahí está ahí está bueno nos parece muy bien Pablo te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del eco ha sido muy amable gracias a vos un beso grande gracias buena jornada Pablo Ballarino pasó por informadísimas aquí por la radio y el canal del eco bueno dando cuenta de a ver todo esto que por ahí uno no no digamos no lo advierte en la diaria pero llega un momento en que la misma mente nos dice pero que estás haciendo estás en tu trabajo y no estás al 100% porque por ahí querés estar en tu casa estás en tu casa y te reclaman que estás con cosas del trabajo porque no podés desprender bueno ha ayudado muchísima gente Pablo en esta cuestión y sobre todo en este contexto donde las cosas han cambiado muchísimo hasta la próxima chau chau